¡Hola gente de YouTube! Vamos a hacer un nuevo video de los Fitcher Spinner Bueno, antes de empezar Recuerden, si tienes un Fitcher Spinner así O, bueno, así Ve este video Si no lo tienes, sí No lo veas Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy Lo voy a hacer con mi primo, Tonito Tonito que está grabando ¡Hola! Vamos a hacer con los Fitcher Spinner Estos dos Vamos a girarlos Y a hacer trucos Con sus pelos Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¡Vamos allá! Bueno chicos, estos van a ser los dos Spinner que van a competir hoy Vamos a ganar unos trucos Bueno, estos son Capitán América Azul Bueno chicos, y ahora lo que haremos Bueno, será esto Tenemos que girar el Spinner Y luego lanzarlo en el aire Y agarrarlo aquí con esto sin que se pare Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ah, las reglas son Si se... Si lo lanzas O se te... Si lo lanzas Y se te cae Pierdes Si lo lanzas Y lo agarras Y lo paras Si lo agarras Y se para Pierdes Pero tiene que ser Girarlo Lanzarlo Agarrarlo Y que... Y que no deje de girar Bueno Vamos allá Bueno chicos Hoy será con yo Mi primo Tonito Al suerte Bueno, empezamos Tenemos tres atentos Para que no salgan Ya, ese fue uno Ahí va uno Ahí va dos Ay, la tenía la tercera Ahora va Diego A ver cómo le sale Bueno, voy yo Vamos a intentar Tiene tres atentos chicos Se fue dos La tercera A ver si puede Ah Aparecer Que perdió Esta ronda Pero la segunda Va a ser más interesante Vamos a ver Ahora La siguiente ronda Va a ser Tenemos que girar En el primer Lo más rápido posible Y luego Lo soltamos Y tiene que ir así Perder este A ver Quien lleva Prima Vamos A ver Aquí vamos Aquí está el mío El capitán normal Contra el capitán América azul Entonces Giramos Las marcas Listos Y Fuera Aparecer Que llegó Más lejos El mío Aquí quedó El de Diego Y hasta acá El mío Pero tenemos Tres rondas De carreras Entonces Ahí vamos Segunda ronda Comienza En cinco Cuatro Tres Dos Uno Suelta Ah Aparece Ahí El mío Chicos No lo puedo Creer Esta vez Llegó Más lejos El de Diego Que el mío Tercer Última ronda Aquí vamos Bueno Chicos Ahora va La tercera Oportunidad Para A ver Quien gana Esta ronda Porque Vamos A ver Quien la gana En sus marcas ¿Listos? Ya El de Todo Me iba Y Vale Sí Aparecer Que llegó Más lejos El de Diego Que el mío Él gana Esta ronda Yo llevo Un punto Diego Lleva Un punto La última ronda Para ver Quien gana Ahí Ok chicos Así va a ser La última ronda Y final El que gana aquí Gana todo Esta ronda Va a ser El que gira más Su último tiempo O sea Si él para primero Él pierde Si yo sigo Pues así Tenemos que hacer Nomás Un giro Así muy fuerte Y pues Buena suerte Así va a ser Y ahí Ok chicos Ustedes van a ver La ronda Así Nosotros Lo vamos a ver Desde arriba Pero ustedes Ahorita Yo lo cambio De cámara Para que ustedes Ven que El de quien Va a girar Menos Entonces ahí vamos ¿Listos? Lo más es un giro Un giro Grande En cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahí vamos Chicos Va a parecer Que los dos Van en muy buena Velocidad Ahí Bueno Lo puse de lado Pero no importa Hay que ver Qué pasa Aparecer No sé Oigan chicos Parece que está Igualito Es que no sé Chicos ¿Quién va a ganar Este? ¿Quién va a ganar este? Aparecer Que acabó El mío Diego Ganó Con el suyo Girando Y el mío Perdió Y así fue Este video Diego Es el ganador Con su Capitán América Azul Fitch Spinner Y a Chao